Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a volgar Ya es Navidad Oh, ya es Navidad Tengo la biseja para disfrutar Un poco de fe, un poco de amor Con buena vibra todo sabe mejor Permisiones para los que faltan Les mando mi amor en la distancia Colombia, Cuba, España, Ecuador El mundo entero que grite esto que yo quiero Una vez más Es Navidad